¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Gracias de verlos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Gusto de compartir una clase más de inglés con ustedes, de disfrutar un aprendizaje nuevo, sabiendo que seguramente están muy felices y tranquilitos en su casa. Y para empezar a disfrutar esta clase, vamos a empezar con una canción que nos habla de ¡Hello, hello! ¡Hola chicos! ¡Hello, children! ¡I love you, hello! Este se llamaba Chick, pollito Chick, pollito Chick. Este era la vaca cow, vaca cow, cow. Este era el caballo horse, caballo horse. Y por último vimos al chanchito, al chanchito pig. Y justamente vamos a recordar este tema más con una canción, la canción de Old MacDonald. A escucharla. Old MacDonald. Old MacDonald. Old MacDonald. Old MacDonald. He had a farm. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. And on this farm he has a cow. E-I-E-I-O. A cow. With a moo moo here and a moo moo there. Here a moo, there a moo. Everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on this farm he has a worm. E-I-E-I-O. With a moo moo here and a moo moo there. He would näy, da-nay, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on this farm he has a bee. E-I-E-I-O. With a corn corn here and an corn corn there. Here a mong, there a mong, everywhere a moo moo. Old MacDonald had a farm. Y llegamos chicos al nuevo tema de la primera semana del tercer trimestre ¿Se acuerdan que hablamos de la granja y del Old MacDonald? No habíamos terminado de ver todos los animalitos Resulta que ahora vamos a ver, miren ve, otros animalitos que también son parte importante De la granja del viejo Donald, del Old MacDonald, ¿ok? La clase pasada aprendimos cuatro, ahora vamos a aprender cuatro más Para que sea más fácil de asimilar para ustedes A ver, empezamos con este animalito que está acá Este animalito, a ver, miren ve cómo es, a ver su pico así redondo Nosotros lo conocemos como el pato, el patito En inglés se dice duck, pato, duck Pero vamos a jugar a eso de rapidito y lento, ¿ok? Rapidito y lento, a ver Pato, duck, ¿cómo sería rapidito? Duck, ¿no? ¿Y cómo sería lento? Duck, pato, duck Muy bien, patito, duck Luego estamos viendo acá un animalito muy interesante Que tiene mucha lana, mucha lana Y se dice en castellano carnero, el carnerito Pero en inglés se dice ship Carnerito, ship ¿Cómo jugamos al rapito lento? Carnerito, ship Carnerito, ship Muy bien Ya tenemos pato, duck Carnero, ship Y ahora tenemos al guardián de la granja Miren, este animalito siempre está en la granja Pero cuidando a todos los demás Y es nuestro amigo fiel El perro, el perro, el perrito En inglés se dice dog Perro, dog Rapidito sería dog Y si digo lento, dog Muy bien Y miren, por último Tengo aún al despertador de las mañanas Él es un gallito que para en la granja Despertando a todos muy temprano Él es el gallo rooster Gallo rooster Rapidito sería rooster Y lento sería rooster Muy bien Hacemos el recuento Duck Pato, duck Carnero, ship Berlito, dog Y gallito, rooster Vamos a ver ahora También podemos hablar de ellos También podemos describirlos ¿No es cierto? Podemos describirlos A ver, por ejemplo El patito duck What color is a duck? ¿De qué color es el patito? Es guay Patito blanco Guay, duck Guay, duck Pero por acá también tenemos otro animalito blanco Miren, el carnerito ship También es blanco guay ¿Cómo sería? A guay, ship A guay, ship A guay, duck A guay, sheep Y el perrito What color is it, dog? What colors El perrito es brown Y black Marrón, brown Y black Entonces acá diríamos A brown and black Dog A brown and black Dog Y de Uy Dios mío Jesús Acá sí estamos Fuentes Este gallito rooster Tiene muchísimos colores Es full color A full color rooster Orange, yellow, blue Red Green Ok Sería A full color rooster Dark She Dog Rooster Pero para seguir reforzando Vamos a hacer un jueguito chicos Vamos a hacer un jueguito ¿Se acuerdan del jueguito ese de Circle Who? Circle first ¿Quién encierra primero? ¿Quién encierra primero? A ver Ustedes lo pueden pegar en su casa así En una pizarrita Y jugar con el hermanito Ustedes le indican Pero acá yo estoy solita Entonces a mí me van a decir Mónica Circle Circle Encierra Circle The dog Circle The dog Circle The dog A ver Where is the dog Where is the dog Here is the dog I circle The dog Very good Amazing Mónica Circle The dog The dog The dog Where is the dog The dog The dog Here is the dog I circle The dog Very good Luego me dicen Mónica Circle The rooster The rooster Where is the rooster The rooster Ah es el que nos levanta tempranito El rooster Acá lo tengo el rooster Very good Y por último me van a decir Mónica Circle The dog Circle The dog Y ese es el que me queda El carnerito Ship I circle The dog El carnerito Ship Muy bien chicos Ahora para terminar de De reforzarnos con este nuevo vocabulario Vamos a hacer una cancioncita Una cancioncita que creo que ustedes ya conocen A ver La canción decía así It's a dog It's a dog Come and see Come and see Dog 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 Come and see Come and see It's a sheep It's a sheep Come and see Come and see Ship 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 Come and see Come and see It's a dog, it's a dog, kamen sie, kamen sie, dog, 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 kamen sie, kamen sie, it's a rooster, it's a rooster, kamen sie, kamen sie, rooster, 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 kamen sie, kamen sie, kamen sie, kamen sie. Y para terminar de reforzar estas palabritas que hemos aprendido de los nuevos animalitos, chicos, vamos a hacer una canción final que yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a hacerla. Vamos a caminar con la handbra y vamos a ver estos animalitos. Vamos a caminar por la granja y vamos a darlos a todos. A ver, empezamos. A cow, a dog, a dog, a dog, a dog, a horse, a pig, a pig, a sheep, a sheep, a sheep. Los pueden ver, ya ven sus sonidos. Let's take a walk around the farm, around the farm, around the farm. Let's take a walk around the farm. What do you see? El que ves? El cao. El perrito, el dog. A dog. A dog. A horse. A horse. Peek. Peek. A sheep. A sheep. A sheep. A sheep. A sheep. A sheep. Goodbye, sheep. It was all for today. I hope you like it. Thank you very much. Esto fue todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado la clase. Muchas gracias por atenderme, por escucharme. Espero estén siempre bien. Los quiero mucho. I love you too much. Y vamos a despedirnos con una canción que nos habla del goodbye. ¡Gracias por ver el video!